Prácticamente estamos conscientes de que la tecnología avanza a pasos agigantados y obviamente la educación técnica que oferta nuestra institución no puede quedarse atrás. Razón por la cual nosotros nos hemos visto en la necesidad de actualizar los conocimientos dentro del automatismo y parte de ese automatismo es la domótica y su aplicación. Como le comentaba hace un instante, en realidad la institución es la primera, es la pionera en ofertar este tipo de educación dentro de la domótica para la zona central del país. Tenemos conocimiento de que en ciudades como por ejemplo Quito, Guayaquil, la misma cuenca, está este sistema automatizado, innovado obviamente, pero no está inmerso dentro de la educación. Lo que nosotros pretendemos es que nuestros estudiantes oferten una mano de obra calificada dentro de la automatización en las viviendas y edificios. Los chicos se han innovado una especie de control, control eléctrico para hacer prueba del pulso. También ofertan ellos el mantenimiento de los motores universales, entendiéndolos como los motores de licuadora, en su mantenimiento, en su reparación. También tenemos nosotros dentro del reciclaje los alambres conductores que se necesita para adobinar. Los chicos los residuos los hacen estos pequeños árboles que sirven de adorno, ¿verdad? Entonces también los chicos están orientados a su reciclaje respectivo. Y aquí les vamos a presentar un proyecto de cómo funciona un transmistor FM. Nosotros trabajamos en especialidad electrónica porque la electrónica ha sido una rama de las mejores que tiene la unidad educativa Tahualpa. Y aquí tenemos una demostración de qué nomás se trabaja en la especialidad, cuáles son nuestros proyectos y qué innovaciones hacemos y sacar nuevos proyectos para mejorar la calidad. A continuación les voy a explicar el funcionamiento de cómo funciona el circuito y cómo se puede transmitir. Este circuito consta básicamente de lo que son materiales sencillos. Como podemos ver, una bocina, resistencias, lo que son transistores, lo que también podemos ver son condensadores cerámicos y electrolíticos, una bobina y un condensador variable, el cual nos va a servir para sintonizar lo que son las emisoras. La señal que nosotros emitimos va a ser escuchada a través de una emisora vacía, la cual nosotros podemos encontrar en una radio, en cualquier lado de eso. Si es que ustedes quieren comprobarlo, vamos a ver que nosotros podemos hablar por medio de aquí y la vamos a escuchar a través de una emisora vacía. El circuito básicamente está conformado de lo que es un parlante, un amplificador, un modulador, un sintonizador y la antena que nos sirve para emitir la señal. Lo que nosotros estamos haciendo es darle una nueva utilización a las licuadoras de señal. Procedemos primero a desarmar la licuadora, donde encontramos dos partes, la masa y la parte móvil, digamos el rotor, es el que hace funcionar la licuadora. Al proceder a rebobinar, primero tuvimos que desarmar el alambre que ya estaba viejo, ocupamos y reciclamos, como podemos ver acá los de abuelitos, hacemos con alambre reciclado. Luego procedemos a rebobinar la masa, en donde consta de dos bobinas, la bobina primaria y la secundaria. En la secundaria tenemos para las dos velocidades y en la primaria para la una. El rotor, al rebobinar el rotor tenemos que ir contando el número de delgas que tiene el rotor y según eso vamos a ir dando el número de vueltas. Al finalizar le colocamos la caña de bambú, la caña de badúa para hacer con un medio de aislante. Y al armar nos va a quedar así, más o menos así, frente. Es una licuadora de tres velocidades. Ese es el proyecto de mantenimiento, ahí tenemos uno de automáticos. Aquí le vamos a hablar sobre lo que es la domótica, referente a la última tecnología. Como aquí podemos ver, tenemos un último avance, es una simulación de una casa en la que podemos controlar nosotros a grandes distancias, todo lo que nosotros queramos. Aquí tenemos los elementos que representan a una habitación, cada uno de estos. Es decir, a una casa con cuatro habitaciones y esto puede ser el patio, donde podemos nosotros instalarles. Especialmente esto es ya última tecnología y podemos nosotros controlarlos a grandes distancias, por ejemplo, si es que usted se fue, antes tenía que llamar a algún familiar para que le dé apagando esto, enseñando las luces en la noche, pero ahora usted puede ser dueña de eso. Otro dispositivo, como usted decir, un Android, un iPhone, lo que sea. Puede tener un programa, solamente le puede, solamente con una presión, un botón, solamente le puede desactivar el sistema de luces que están prendidas, o si que, digamos, les llame, no tiene como abrir la puerta y está en otro lugar. Igualmente, solamente por medio de un control o de un dispositivo, solamente le abre la puerta y nada más. Este es un sistema básico nomás de lo que es el domotizado. Estos son elementos, solamente para controlar unas lámparas y así. Nosotros esto lo armamos en un grupo de 15 personas de lo que es el colegio, que esto está valorado normalmente en 2 mil dólares. Es un porcentaje de un 20% de todo lo que es la domótica en general. Para poder acceder a esto, tendríamos que tener un precio económico, tener una buena posición económica que podríamos hacer. Pero creo que en la actualidad muy pocas personas lo tienen y en los edificios modernos esto ya está funcionando. También le podemos considerar el tablero de domótica como un sistema inteligente. ¿Por qué? Porque esto ya no necesita de estar ahí, que necesitamos arreglar los cables, que tenemos que llamar al electricista. Ya no. Mediante el control podemos observar que estamos controlando todo el sistema. Cada una de las lámparas representa una habitación. Cuando usted necesite que se prenda a las 6 de la mañana, se le programa y se prende a las 6 de la mañana. Y cuando necesita que se apague, pongamos que ya usted ya se fue al trabajo y se quedó prendida usted de mediante celular, le apaga ya y se apaga todo el sistema. Esto, como podemos observar, ya tenemos el ENI, la fuente de energía, el Bridget, el Dimmer y el Relay. También le ponemos el DLP, el resto de aquí, es donde podemos observar cómo con este se manejan las cortinas. Como no tenemos suficiente espacio, no podemos mostrarle cómo se pueden abrir las cortinas. Aquí es esto para ver con momento que se abre y se cierra. Esta es la memoria del sistema. Si la memoria del sistema se zafa un cable de estos chiquitos, se daña todo el tablero. Aquí podemos ver el 8 en 1. Este se censa el movimiento, se censa el humo, se censa el calor, la inundación que puede haber, de repente se haga una fuga de agua o de gas. Esto se va a utilizar ya más en los edificios, para ya no tener un tanto un cableado muy extenso, sino ya solo domotizar todito.